6 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por la compañía del otro lado. Estamos iniciando Puntos de Vista. Christian Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás vos? ¿Y qué cómo estás? Porque ayer estabas con una molestia en la garganta. Por ahí sí, escuchando había un gallito que tenía hasta esta mañana, es por ese motivo. Hay muchos cuadros respiratorios. A mí por lo menos me afectó la parte de la garganta. Así que mucha atención porque hay muchos casos sumados a los casos de dengue. Sí, Fer, y me estabas contando fuera del aire que repercute mucho negativamente estar en el aire, salir afuera, volver a entrar, que la doctora te dijo eso en consulta. Exactamente. Bueno, eso era lo que me decían al momento de consultar. Les decía yo y me decía la doctora, trata de no hablar, lastimosamente, eso no se puede hacer, ¿verdad? Y sí, me comentaba, el hecho de salir y entrar del aire hace que se complique muchísimo la situación para la gente que por ahí atraviesa por una gripe. Se hace todos los estudios y sopado, cuestiones así como fue en mi caso, por ejemplo, sale todo negativo, pero ese entrar y salir del aire se complica o hace que se complique a través del cuadro de por ahí. Bueno, te vamos a cuidar entonces, pero vamos a tener un vaso de agua ahí para que no se seque la garganta y la recomendación a la gente de que se cuide también. Tenemos un programa cargadísimo hoy, ¿eh? Sí, hoy tenemos mucha información, tenemos invitados también en torno a lo que tiene que ver con dos temas. Casos de nepotismo que se denuncian, que van saltando figuras o personas, representantes que van hablando acerca de los casos que involucran a sus familiares y a esa situación se suma, Cristian, el proyecto que se está hablando y debatiendo cada vez con más fuerza y después también va a tener su paso por el Congreso, lo que tiene que ver con un proyecto que busca establecer las reglas claras en torno a lo que llaman el servicio civil, es decir, el ingreso, la permanencia y la salida de funcionarios en diversas instituciones. Ley del servicio civil, entonces es un tema interesante y hay que ver qué va a lograr esta ley, por eso tenemos una invitada de lujo, como vos dijiste, pero tenemos que ir también al desarrollo del programa de hoy. Exactamente, bueno, vamos a ver lo que dicen los datos del tiempo antes de entrar de lleno en el tema que tenemos para ustedes el día de hoy, porque pese a que decimos que hay muchos cuadros de COVID, hay cuadros respiratorios, hace un calor impresionante afuera, Cristian. Pero colabora negativamente justamente con el tema del aire, como dijiste. Bueno, y estamos viendo allí 31 grados la temperatura, los datos actuales del tiempo, cielo escasamente nublado, una sensación térmica también de 31 grados, humedad del 44% y viento soplando de forma sur-suroeste a 14 kilómetros por hora. Así es, y esta noche tenemos tiempo un poco nublado, vamos a tener una máxima de 30 grados, una mínima de 27 a la madrugada. Yo siempre le recomiendo a la gente que se despierte un poquito y que baje la temperatura, o sea, que suba la temperatura sobre 25 grados del aire, porque a la madrugada ya tendríamos 27 como máxima y 22 como mínima, ya no tanto calor, y tendríamos una mañana donde incluso podríamos tomar un poco de mate hasta las 9, por ahí, 24 de mínima y una máxima de 28 grados, Fer. Sí, a ver si resistimos con el patas a ver si es raro, ¿eh? No, hay que calentar tanto nomás. Tibisito, y vamos a ver los datos del pronóstico extendido también para ver justamente a cuánto va a alcanzar, por ejemplo, la máxima mañana en el transcurso de la jornada, también lo que se proyecta para el fin de semana. Fíjense ustedes y vamos a ver lo que nos depara para el día de mañana, viernes 5 de enero, previa ya de todo lo que tiene que ver con los preparativos de los reyes, que tienen que ir iniciando todo el proceso para que lleguen los regalos ya en el transcurso del fin de semana. Le vi ahí a los reyes preparándose ya, han de entrar al mercado, estaban poniendo los puestos, le van a esperar ya, y vamos a ver, le vamos a contar cómo se va a comportar el tiempo, Fer. Claro, para ver si le ponen más agua o más pasto, refuerzan de por ahí el agua para los reyes, los chicos o no, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque todo el mundo está pendiente de eso, ya teníamos un movimiento económico importante, y yo creo que es el estirar del aguinaldo lo que se va a estar gastando en estos días. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Tenemos el día viernes, Fer, 22 grados de mínima y 35 de máxima. Sí, a pleno sol, fíjense, para mañana viernes, y también una situación similar para el sábado, 23 grados de mínima, 36 grados es la máxima pronosticada en este caso para el día sábado. Bueno, el día domingo va a estar medio pesado, tenemos 24 de mínima y una máxima de 37 grados. Sábado y domingo normalmente en nuestro país se celebra el Día de los Reyes, así que vamos a tener un tiempo bastante lindo el domingo y el lunes, Fer, contame cómo va a estar y qué tenemos que preparar aparentemente para salir. Y parece que el paraguas, por sobre todo, porque se pronostica a tiempo inestable, cuanto menos algunas lluvias ocasionales que pueden ir apareciendo el lunes, 26 grados la mínima pronosticada para el lunes y 38 la máxima igual. No va a disminuir la temperatura máxima, pese a que se pronostica esa lluvia para el lunes. Bueno, está espectacular entonces pronóstico extendido hasta el día lunes, y bueno, acá hay que ver un poco cómo se va a comportar el ambiente en la próxima semana, pero político, y también preguntarle a nuestra invitada sobre todo lo que se viene con esta ley, Fer. Vamos a estar hablando de la ley del servicio civil. Tenemos un material para compartir con ustedes previamente. El Poder Ejecutivo estaría presentando al Congreso Nacional un proyecto de ley del servicio civil. Con esta legislación se busca planificar los recursos financieros y contar con la cantidad necesaria de funcionarios públicos para llegar a la población. Esto implica la regulación de la cantidad de empleados estatales dependiendo de cada ente. En este proyecto de ley se abarca directamente a los que trabajan en el Ejecutivo. Los demás poderes, como el Legislativo y Judicial, se deben acoplar de manera supletoria. En el caso de aprobarse en este primer trimestre, se creará un marco en el que se respetará la trayectoria del trabajador para el ingreso por concurso y meritocracia. Cabe resaltar que este proyecto de ley se presenta tras los polémicos cargos de confianza que se ven desde el mes pasado. Bueno, ahí está el material introductorio, Cristian, en torno a este proyecto. Uno de ellos que habla específicamente del servicio civil. Así es. ¿Por qué? Porque también la invitada ya fuera del aire nos estaba contando que realmente son dos proyectos muy importantes e interesantes que la tiene sin dormir porque desde acá ya se tiene que seguir trabajando con el proyecto que se tiene que preparar. En poco tiempo se tiene que presentar. Sí, y por eso ya queremos saludarla, agradecerle también por su tiempo a la viceministra de Capital Humano, Andrea Picasso, del Ministerio de Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, viceministra? Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Cristian. Y también un saludo a la audiencia. Qué importante es este espacio para que la ciudadanía conozca en qué estamos trabajando, qué son estos proyectos de ley sobre los que vamos a presentar también, algunos ajustes, modificaciones y sobre todo esperar. Y lo que siempre decimos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, también el propósito final de todo tiene que ver con que la ciudadanía reciba bienes y servicios de calidad. Y mucho se ha hablado en estos últimos días, ¿verdad? ¿Qué es lo que venimos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas? La primera cosa que les quiero comentar es que esto del servicio civil, la rectoría del mismo, hoy pasa al Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes saben que también ha habido unos cambios por ley. También se crea en agosto del año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas que toma las funciones de lo que era la exsecretaría técnica de planificación y la exsecretaría de la función pública, junto con el Ministerio de Hacienda y hoy somos Ministerio de Economía y Finanzas. A partir de ahí se crea este viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional. Bueno, entonces a partir de este momento es que hay ya una rectoría dentro del Ministerio de Economía y Finanzas sobre lo que es el servicio civil. Viceministra, sobre ese punto, usted nos decía, hay dos proyectos. Son proyectos que van concatenados en algunas ideas, en algunas cuestiones. Por eso, forma parte de este concepto más amplio de reforma del Estado que se viene realizando desde el nuevo gobierno. El primero fue esta creación del Ministerio de Economía y otros más. Entonces, a partir de ahora sí ya, siguientes pasos reforzar. Hay dos proyectos de ley que ya han sido presentados. El primero fue presentado en octubre del 2022, que tiene que ver con la organización administrativa del Estado. El segundo fue presentado en julio del 2023 y es el del servicio civil. Sobre ambos, el primero, hoy estuvimos con el Ministro Carlos Fernández en el Congreso presentando las modificaciones sobre el primero de ellos, el de la organización administrativa del Estado. Empecemos por eso. Partamos desde ese proyecto de ley. Si bien tenemos que trabajar en esta reforma, y sabemos que ya hay un marco legal, hoy tenemos una ley de la función pública, la 1626. Esta ley ha sufrido diversas dificultades en su implementación. Y son sobre esos errores, esas dificultades que ya vivimos, que ya tenemos lecciones aprendidas, que queremos trabajar en estos dos proyectos de ley y que realmente puedan tener una implementación efectiva y eficiente. Viceministra, te quiero hacer una pregunta con relación al punto que estás tocando. Hoy el presidente Santiago Peña, en rueda de prensa, decía que es atacable moralmente la situación que se está viviendo con los hijos de los representantes en la Cámara de Diputados, pero que no se podía hablar de nepotismo como nepotismo sobre estos casos. ¿Es así o se puede considerar que se está violando la ley del nepotismo con estas contrataciones que estamos teniendo y que se hicieron públicas en las últimas semanas? Bueno, les comento lo que hay. ¿Cuál es el marco legal hoy, el vigente, verdad? Esto que te decía, la ley 1626 de la función pública. También hay otra ley, la 6622, que es la de racionalización del gasto público, más conocida como ley Godoy, que define estas variables, precisamente la posibilidad de contratar hasta tres asesores por máxima autoridad institucional, la definición de que no se puede contratar a personas, hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad. Sobre esto, ¿cuáles son estas dificultades en la implementación de estas leyes? Y las lecciones aprendidas para los dos nuevas en las que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, y la primera tiene que ver, sobre todo, con que hay un montón de entidades que han realizado inconstitucionalidad sobre la aplicación de estas leyes. La Corte Suprema y todas las instituciones de su ámbito tienen un recurso de inconstitucionalidad respecto a la implementación de esta ley. El Congreso también está excepcionado de la aplicación de estas dos leyes. Entonces, a través de la ley anual del presupuesto, cada año se da la excepción sobre la aplicación de estas dos leyes. ¿Qué pretenden estos dos nuevos proyectos de ley? Justamente, subsanar este tipo de errores. Y en ambos se parte de dos fundamentos, de dos pilares. El primero, que tenga que ver con una aplicación general, amplia, para todo el sector público, para todas las instituciones públicas, que ordene, que establezca criterios, establece criterios, tanto para las organizaciones, este primero, el de Organización Administrativa del Estado, cómo deben crearse, bajo qué instrumentos, es una ley, es un decreto, es una resolución. Y el siguiente, el que tiene que ver con el servicio civil también, reglas generales, en una primera parte, para todo el sector público. Y una segunda parte, que tenga que ver con las instituciones que están bajo la órbita del poder ejecutivo. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, todos los ministerios, todos los ministerios e instituciones asociadas. Entonces, ahí hay una rectoría directa del Ministerio de Economía, que tiene también la definición de criterios. Entonces, ahí se determinarían, ok, todos los concursos, todos los ingresos, perdón, ingresos y promociones a lo que es el sector público, deben ser realizados a través de concursos. Por decirles, esa es una de las medidas que incluye esto. Pero sobre esta segunda parte, es un alcance, una cobertura, sobre todo lo que corresponde al poder ejecutivo y sus instituciones. Ahora, viceministra, queremos abordar así también lo que tiene que ver con el servicio civil, que nos cuente más detalles puntuales de cuáles son las modificaciones o de qué se va a tratar específicamente para que la gente vaya entendiendo. Pero en el marco de eso también, queremos hacer un pequeño paréntesis para ir hablando, Cristian, de lo que tiene que ver con estos casos. Porque nuevamente se trae a colación todo lo que tiene que ver con el proyecto de servicio civil y establecer esas reglas claras en torno a qué se debe hacer y cómo se debe proceder en cuanto a contratación de personales y funcionarios públicos a raíz de estos casos de nepotismo. Sí, y también, Fer, una pregunta que la vamos a hacer después de abordar los temas que dijiste es ¿esta ley va a blanquear ya a toda la gente que está ahora? ¿O qué va a pasar con la gente que ya está ahora, verdad? Sí. Antes de hacerle esa consulta también aquí a la viceministra, queremos compartir, porque hoy se da a conocer nuevamente un caso, Cristian. Bueno, hay que ver el material. ¿Alguien no pudo ver todavía? Pues yo creo que ya corrió mucho. Sí, ya corrió bastante. Lo que tiene que ver con un nuevo caso de nepotismo en el marco de toda esta situación de debate y por sobre todo de críticas, de cuestionamientos que se hacen a hijos de diputados. Sí, y ahora, ¿cómo se llama Nepo Lady? Nepo Esposa. O Nepo Esposa. Bueno, y queremos compartir, para la gente que no haya visto, como decía Cristian, el caso en particular del diputado colorado Benjamín Cantero. Él tiene a su esposa contratada como asesora en la Cámara de Diputados. Sí. Yo creo que él prefirió quedar mal con la ciudadanía que quedar mal con la esposa por la respuesta que dio en la nota. Bueno, compartimos a continuación cómo él defendía la contratación de su esposa diciendo que no se trataba de nepotismo el hecho de que ella esté trabajando en la misma Cámara percibiendo un salario de 12.700.000. Ella es contratada por la Cámara, no por mí. ¿Pero a pedido de usted? ¿Pero a pedido de usted? No, claro que no. Es asesora, asesora y es un cargo de confianza. ¿Usted no tiene confianza en otra persona que no sea su esposa? No, yo me gustaría, pues no puedo. No puedo traerle a una chica o a una profesional de ahí. Te va a generar otros problemas. ¿Y cómo voy a andar si siendo que ella es profesional, es idónea? ¿Por qué no le traigo a ella como le venía trayendo hace tiempo atrás? ¿Y por qué no un elector o alguien que le ayudó en su campaña? ¿O caída o la ceroga puede estar ahí? ¿Tres días acá con una chica, con una profesional? ¿No puede ser un nombre? ¿No puede ser un nombre? No, ella es idónea. Ella merece, ella merece. Eso justamente es lo que se cuestiona, diputado. ¿Le contratan solamente porque es su esposa? Cualquiera querría trabajar a su marido ahora. ¿10 millones gana ella? 12 millones de una niña. Eso es lo que figura, eso es lo que figura, pero 10 millones cobra. Así como nosotros también, figura 32 millones y ¿cuánto persiguimos? Y ustedes manejan súper bien eso. 23 millones 500 mil. O sea, usted se jacta de que todavía es poca plata eso. A lo mejor pareciera ser mucho, pero es poco, poco. En combustible, ¿saben ustedes cuánto yo gasto? Todo lo que ella venía realizando siempre fue de mi pecunia ahora. Entonces ahora yo creo que merece ella este cargo y mucho más, no solamente eso. Bueno, ahí está. Esa era la justificación que él hacía. ¿Y por qué traemos a colación esta entrevista que tanto nuevamente hoy causó indignación? Por lo que nos explicaba la viceministra, estos son los casos en los que legalmente hoy están exceptuados de la ley de la función pública. De dos leyes. La primera es la de la función pública y la segunda es la 6622, que es la de racionalización del gasto público. Pero con medidas judiciales. En el caso del Congreso se da una excepción a través de la ley de presupuesto. Entonces ellos tienen una excepción. Es la Corte y sus instituciones órbitas, digamos, las que tienen una acción de inconstitucionalidad. Y con el proyecto de servicio civil lo que ustedes quieren es que esto aplique para todos. Las reglas claras que dice el presidente. Exacto. En los dos proyectos de ley que se están trabajando y que van a estar a consideración, por supuesto, del Congreso también nuevamente en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, se definen dos partes. Una primera que tiene que ser general, tiene que cubrir, tiene que tener un alcance para todas las instituciones del sector público. Y otra mucho más específica, con una rectoría más fuerte, más marcada para el ámbito del Ejecutivo, de modo a que no puedan, por eso decía, aprendiendo de lecciones, de lo que hoy tenemos, que no puedan presentarse acciones de inconstitucionalidad sobre las mismas, ¿verdad? Y esperamos, la propuesta, la idea tiene que ver con que todas las instituciones públicas puedan sumar la aplicación de estos criterios que pretenden ordenar, pretenden proponer reglas claras para que todos los ciudadanos puedan, a través de un concurso, como único mecanismo de ingreso o promoción, porque no es solo el ingreso, también es la promoción una vez que ya están y que ya forman parte de este anhelado servicio civil. Hoy no hay un servicio civil en Paraguay. Países con servicios civil que ya tienen una calidad mayor, podríamos decir, aplican este tipo de sistemas. Pero en Paraguay también se da. Ustedes conocen que hay instituciones fuertes, quizás el Banco Central o el mismo Ministerio de Hacienda. A ver, yo les cuento siempre mi ejemplo que yo entré por concurso cuando este no era obligatorio. En el 2004 ya, ¿verdad? Entonces, aún cuando no existía obligatoriedad, hay instituciones que ya lo venían aplicando al mecanismo de concursos. ¿Qué debería ser el único mecanismo tanto de ingreso como de promoción? Serían los ascensos, ¿verdad? Imagínense que podamos tener instituciones con un capital humano, con gente realmente solvente, que asegure la profesionalización y la mejora en los servicios para la ciudadanía, ¿verdad? Esto que se dice, instituciones fuertes como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y que eso se pueda generar como efecto derrame a todas las otras instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, la propuesta tiene que ver con eso. Pero ahora la pregunta que hay que hacerse es, evidentemente están haciendo un trabajo de gabinete y laboratorio muy bien hecho, ¿verdad? Y están trayendo también las experiencias de países donde se está implementando. Pero esta es una cuestión política, Fer. Claro. Esta ley después se tiene que votar y se tiene que impulsar y se tiene que ver si hay la cantidad de acompañamiento para que se pueda llevar adelante. Y ahí es tu ámbito, el análisis profundo, porque vos sos la que cubrís la cámara. Hay posibilidades de que salga esto después más adelante. ¿Cómo vos sentís después de todos estos escándalos? Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Ahora, hay algunas consultas todavía también para la viceministra. Hacemos una breve pausa, ¿sí? A las 19.26. Pero está interesantísimo. Y después vamos a estar hablando de más detalles y que la viceministra, por sobre todo, también nos cuente en qué se va a basar o algo. Yo creo que se han aplicado, yo creo que las leyes de nepotismo y tráfico están establecidas. Yo creo que no hay incumplimiento de ley, yo creo que hay más que nada un problema ético y moral. Y la ética y la moral lastimosamente chocan muchas veces contra la aplicación de las leyes. Y cuando no hay leyes, nosotros queremos aplicar criterios que son subjetivos. Que capaz lo que es moralmente correcto para vos, no necesariamente sea moralmente correcto para todas las otras personas. Es por eso que yo vuelvo a insistir. Reglas claras. Eso es lo que es la ciudadanía etera de la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que entender que en democracia gobierna de alguna manera el pueblo a través de un mandato popular que ejerce en el día de las elecciones. El pueblo paraguayo ejerció su derecho al voto el 30 de abril. Y eligió a las autoridades que son hoy legítimamente constituidas tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Y son esas personas las que tienen la responsabilidad de acatar las normas, las leyes. Y cuando no hay normas y leyes, pues tenemos la responsabilidad de plantear por el ejecutivo y también por iniciativa del propio legislativo. Que es lo que entiendo que hoy se está discutiendo ya en el campo legislativo. Tener reglas claras, decir realmente qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Vuelvo a insistir. Desde la primera vez que me preguntaron, yo le respondí. Tenemos que tener reglas claras. Y eso es una ley del servicio civil que establezca las condiciones de ingreso, de permanencia y de salida de la administración pública. Ahí está lo que decía el presidente de la República hoy, Santiago Peña, hablando justamente sobre este fin, el por qué estamos hablando hoy de estos dos proyectos. Ahora, viceministra Andrea Picasso, lo que tiene que ver con las metodologías o los ejes principales que la gente tiene que saber acerca de este proyecto o de estos proyectos. De estos proyectos porque ambos se complementan. Este primero, el que presentamos hoy las modificaciones, pretende ordenar y establecer criterios para las instituciones. Entonces, ese es el punto de partida. Ordenar las instituciones a partir de ahí. Criterios claros, como decía el presidente y también el ministro Carlos Fernández. Y el siguiente que presentamos en unos días más, del servicio civil. De nuevo, como venimos trabajando, el ingreso y la promoción de los mismos exclusivamente por concursos de méritos. Que no sean esos contratados directamente, todo por concurso, absolutamente. Aún los contratados, hoy el marco legal exige que aún los contratados deben ser por méritos. Aún para contratados, esa es la forma de ingreso. Viceministra, ¿y qué pasa con lo que ya heredamos? Ustedes están trabajando en dos proyectos. Cuando esto se implemente, en el caso de que no tenga muchas modificaciones y se haga así como ustedes están queriendo, ¿qué pasa con los que ya están? Y que no están, por ejemplo, nombrados. Van a tener que, para poder conseguir un nombramiento, hacer los exámenes. ¿Qué va a pasar con la gente que ya heredamos? Claro, por supuesto. De hecho, las personas que están contratadas, la contratación tiene un carácter temporal. Hay una temporalidad, ¿verdad? Y a partir de ahí se establecen criterios como, a ver, los méritos que se formen, las evaluaciones de desempeño, ¿verdad? La evaluación de desempeño anual, por lo menos, debería tener un impacto en la recontratación de estas personas. Por el lado de los contratados de manera temporal y por el lado de los funcionarios ya permanentes, es lo que les mencionaba, que evaluaciones de desempeño deberían ser parte de este avance en la trayectoria que el funcionario, que el servidor público pueda tener. Hoy no hay una carrera del servicio civil. Hoy un funcionario público no sabe cómo va a ir ascendiendo. No existe eso en Paraguay. Entonces, esto define la valoración de los puestos de trabajo, establece evaluaciones de desempeño. Son estas las principales innovaciones que también se agregan, ¿verdad? Aparte de la exclusividad de los concursos para ingreso y promoción, también esta trayectoria profesional. Cada cierto tiempo hacer algún tipo de evaluación. Exacto. Y establecen tiempos ya en este proyecto. En principio, para los funcionarios nombrados, está un tiempo de tres años para ir cambiando de escalón o de nivel, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que ver con los años, con la antigüedad, pero con la formación y con una evaluación del desempeño de esta persona. Y cada cierto tiempo posterior a la evaluación, un ascenso, un aumento de salario, eso se puede... Claro, claro. Cada tres años, por ejemplo, podría ser un plazo determinado. Si se dan las condiciones, avanzar, avanzar en esta trayectoria del servidor público. Viceministra, yo tengo una pregunta. ¿Esto va a servir el día de mañana para ponerle un candado al Estado y que cuando venga un gobierno nuevo no empiece a llenar de funcionarios? ¿Esto va a servir para ordenar y decir, no, esta cantidad de funcionarios sirve para este ministerio, ya no hay espacio, ya no vamos a meter gente hasta que se empiece a jubilar cierta cantidad? Porque hay que ser sinceros también. El partido o la persona que llega con un equipo cree a veces que es un botín el Estado y agarra y rifa y empieza a meter su gente a mansalva. ¿Esto va a ayudar a regular eso después de cada elección o no va a servir para eso? Puntualmente, ambos proyectos de ley tienen que tener alguna cláusula especial para los años electorales. Entonces, ahí, así como la ley de responsabilidad fiscal, que tiene como un cerrojito para los años electorales, bueno, la misma cosa con estos dos proyectos que de nuevo se complementan. Uno ordena las instituciones públicas, esta heterogeneidad, esta diversidad tan grande que se da, algunas grandes, pequeñas, con estructuras más grandes o más pequeñas, y que deberían responder a las necesidades de la gente, la misma cosa que la dotación del personal de las mismas. ¿Y qué va a pasar con los cargos de confianza de aprobarse ambas leyes? Bueno, los cargos de confianza también están definidos, ¿verdad? Es algo que existe, que corresponde, pero ahí, de nuevo, criterios, criterios claros que determinen, bueno, esta persona entra y después de un determinado periodo se tiene que ir, ¿verdad? O la forma de permanecer es a través de un concurso de méritos que le permita ya su permanencia en una institución pública. ¿Son conscientes de que le va a costar muchísimo que se apruebe sus proyectos como ustedes lo hacen, porque finalmente es político, viceministra? Bueno, lo que te puedo comentar es en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y que realmente hay un equipo dentro del Ministerio de Economía y también el equipo del Presidente de la República que está trabajando en esto, y entendemos que ordena, que define, que toma mejores prácticas internacionales y que pretende posicionar a Paraguay también como con una economía, con un servicio civil profesional que brinde a la gente políticas públicas de calidad. ¿Países de la región tienen ley de servicio civil? ¿Cuáles son? Sí, en realidad, de alguna forma, esto existe en los países, pero hay países que tienen mejores prácticas, como Brasil o como Chile, entonces ahí ya hay más años, hay experiencia internacional que hemos revisado, que hemos mirado, ¿verdad?, también países de la OCDE, y ver cuál es el mejor modelo que aplica Paraguay. Parte de esto tiene que ver con hoy la creación de este viceministerio de Capital Humano en el Ministerio de Economía, que también le da una fortaleza institucional para trabajar y tratar de ir metiendo y de ir haciendo este derrame a las instituciones del sector público. Es espectacular. Bueno, la tenemos que despedir, viceministra. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la única visita que tengamos usted, por sobre todo para seguir abordando este tema y tantos otros también que involucran a su área en específico en el Ministerio de Economía. Así que le agradecemos bastante. Gracias, viceministra, realmente por su tiempo. Gracias y qué importante que la ciudadanía sepa en lo que estamos trabajando, qué pretendemos con esto y quedamos atentos a todo lo que vaya surgiendo. Gracias. Gracias. Bueno, así teníamos entonces, estábamos hablando de estos dos proyectos tan pero tan importantes. Ya lo decía la viceministra Andrea Picasso, uno ya fue presentado el día de hoy. Dentro de 15 días aproximadamente estaríamos teniendo lo que tiene que ver con esta ley del servicio civil. Y para cerrar nomás esto, Fer, hay que leer entre líneas lo que dijo el presidente Santiago Peña. Directamente responsabilizó a cada parlamentario de la situación que se está viviendo diciendo que el pueblo se manifiesta a través de sus representantes, uno. Y otro abrió el paraguas al decir, no estamos de acuerdo con esto, por eso estamos trabajando en estos dos proyectos. Yo creo que, mira, no soy de coincidir mucho con él muchas veces, pero hoy para mí quedó la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días también con todo esto que envuelve al funcionariado, al servicio en diversas instituciones también. Debería ser un servicio. Así, ojalá, y que sea de calidad, por sobre todo para el ciudadano. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos. 19 horas con 47 minutos 31 grados la temperatura. Seguimos aquí en Punto 2 de Vista, Cristian. Así es, Fer, vos sabés que Arturo nos está viendo desde la ciudad de Luque. Ray Iván está en el cuartel de bomberos con todos los bomberos viendo el programa. Y todos pendientes, vos sabés que le pareció muy interesante el bloque de entrevistas porque había algunos funcionarios ahí y me decían que es lo mejor también porque su capacidad se va a demostrar también con estas capacitaciones y los exámenes. Claro que es lo que decía también la viceministra, ¿verdad? Así que gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está recibiendo. Gracias a la gente que siempre desde diversos puntos hasta desde el lugar de guardia o de trabajo se va acoplando al programa. Bueno, y tenemos que seguir con más información. Sí, siguen requisas y siguen sorpresas. Sí, y lastimosamente a muchos quizás esto ya nos sorprende demasiado por la cantidad de objetos que se siguen encontrando. Pesan a la serie de operativos, al mega operativo veneratio que se realizaba hace unas semanas en Tacumbú. Sí, Fer, pero ¿sabes qué es lo que yo rescato de lo positivo de todo esto? Es que fue el mega operativo y no es que murió ahí. Porque hoy continúan las requisas, pero es alarmante que se sigan encontrando todavía objetos como droga, alcohol, máscara, antigas, para poder repeler y aguantar los gases, esto que se le tira cuando ellos se amotinan. Y de dónde sale, quién nutre, quién mete. Siguen haciendo el trabajo, pero no se corta todavía la cadena de suministro. Lastimosamente no, el ministro de Justicia Ángel Barchini hablaba esta mañana de un alto nivel de complicidad que ya viene desde hace bastante tiempo. En la requisa realizada hoy, por ejemplo, donde veíamos ese contingente de policías antimotines, fuerzas de operaciones especiales de la Policía Nacional, la agrupación especializada, de todo un poco. Ellos terminaban ejecutando la nueva intervención y requisaron todo eso que decías, Cristian, desde armas blancas, drogas, de todo. Ese que veíamos hace rato, ¿era una imagen del archivo o era de hoy? No, era el de hoy. ¿Pero fue una supermovilización otra vez o no? Sí, exactamente. De acuerdo con los jefes policiales, no se registraron incidentes, pero sí se pudo requisar nuevamente esta importante cantidad de elementos. ¿Qué decía el ministro Barchini? Que no habrían sido ingresados en los últimos días. Que la información que ellos tenían era que esto ya se encontraba antes del operativo veneratio. Es decir, siguen sacando cosas. La cantidad de armas blancas, de fabricación casera, otras que fueron metidas a la cárcel, además de alcohol y otros productos más que se encontraron hoy, ya es el resultado de meses antes quizás. No solamente que se metieron desde después del operativo veneratio en adelante. Sí, incluso se encontró una lanza hoy. Sí. Una lanza. Una locura. Realmente una locura. Y decir también que continúan las requisas y que no paran. ¿Y qué es lo que decía el ministro con relación a todos estos temas? Bueno, él hablaba de, y de hecho hoy fue al Congreso específicamente con la finalidad de presentar un proyecto sobre cárceles de máxima seguridad para que líderes de grandes clanes como es Armando Javier Rotella estén en un régimen especial en ciertas cárceles. Él habla de por lo menos 300 personas, 300 reclusos que formarían parte de esos presos de alta peligrosidad, como se les llama. O sea que son personas que demostraron que estando en Tacumbú, desde ahí seguían manejando sus negocios afuera y lo que busca este proyecto es aislarlos totalmente entonces. No solo de los de Tacumbú, de otros centros más también, pero escuchamos, compartimos lo que decía Barchini. Son situaciones especiales ante la situación de extrema gravedad que vive la república, muy frágil el sistema penitenciario y nosotros como no teníamos una ley, no teníamos una estructura edilicia donde podríamos poner a los delincuentes criminales de alta peligrosidad, entonces lógicamente hay que legislar. Me refiero a que vamos a implementar este sistema en todo el Paraguay en primer lugar. Y lo primero y urgente es que el nuevo sistema de penitenciarías que vamos a inaugurar, ya estamos utilizando realmente, cuando esté en operativa a las tres, hay pabellones de alta seguridad que va a permitir que estos delincuentes que han sometido al Estado de Paraguay durante tantos años, lo tengamos hoy nosotros sometidos bajo el imperio de la ley y el respeto a sus derechos humanos sin lugar a dudas. 19.56 minutos, ya vamos cerrando el programa, Cristian. Vamos cerrando el programa y bueno, hay programación muy interesante que hay que seguir viendo aquí en C9N. Exactamente, como todos los jueves y también los martes ya se viene en Instantes QAP, nosotros nos vamos. Nos vamos, nos reencontramos, Dios mediante mañana, seguramente ya en víspera de lo que va a ser el Día de Reyes. Sí, por favor, nos vemos, chao, chao, gracias. Hola a todos, soy el abogado Miguel Díaz y en este nuevo segmento de Hablemos de Leyes vamos a hablar sobre los días feriados, una situación que se presenta mucho en esta época del año como las festividades de CACUP, Navidad y Año Nuevo. Entonces, tenemos que saber, ¿es obligatorio trabajar en días feriados? ¿Cuánto nos tienen que pagar? ¿Cuáles son los días que tenemos que descansar? Según el artículo 217 del Código del Trabajo, los días feriados son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, excepto con situaciones especiales. Estas excepciones incluyen actividades que no pueden interrumpirse o que son de interés público, como por ejemplo, trabajos en salud, seguridad, comunicaciones, transporte público. Y el artículo 234 del Código del Trabajo establece que el trabajador que trabaja en días feriados tiene derecho a recibir el 100% de su salario por ese día. Esto quiere decir que debe ganar el doble de lo que gana cuando trabaja por cada hora. Entonces, si tu salario es de 100, si trabajas en un día feriado, te tienen que pagar 200. Además, como no pudiste disfrutar el descanso en ese día feriado, tenés derecho a un día compensatorio de descanso. Ese día compensatorio debe darse en esa misma semana. Entonces, estas son las normas generales que se dan sobre los días feriados de nuestro país. Sin embargo, es muy importante que los trabajadores hoy en día en estas épocas sepan bien cuáles son sus derechos para poder reclamarlo en su momento. O en su caso también nos podemos acercar al Ministerio del Trabajo que nos pueden asesorar sobre esto. Y esto es todo en este segmento de Hablemos de Leyes. Hasta la próxima. Hablemos de Leyes. Hablemos de Leyes.